Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para estrenar una sección una video sección en este caso en el que les vamos a ir mostrando y recomendando y viendo en si los mejores juegos que tenemos disponibles para Android en este caso quiero empezar dado que el viernes mismo pasado se estrenó la película en todo el mundo de Mortadelo y Filemón quiero empezar por recomendando este juego que podemos descargar de manera gratuita en el Play Store tanto para Android como desde el App Store para sistemas operativos IOS o sea para el iPhone y iPad a ver, lo primero decir que este juego es totalmente gratuito aunque cuenta con pagos in app cuenta con el método de pago dentro de aplicaciones con el que podremos conseguir mejoras para poder ir avanzando en el juego más rápidamente hay que tener mucho cuidado con esto ya que los pagos con los que cuenta esta aplicación van desde 1,79€ el elemento más asequible hasta 17,99€ por el elemento más caro ¿qué quiere decir con esto? que es bueno antes de comenzar a jugar o dejárselo a un crío pequeño por ejemplo a nuestro hijo irnos a ajustes de nuestro Android y aquí en la parte donde pone pedir autentificación para realizar compras seleccionar para todas las compras realizadas a través de Google Play en este dispositivo entonces se lo podremos dejar a cualquier persona con total indiferencia quiero decir o sea con total seguridad se lo podemos dejar a nuestro hijo ya que aunque intente comprar cualquier mejora no lo va a poder hacer porque va a necesitar la contraseña esto es muy importante que lo sepáis ya que si no después vais a poder llevaros un gran susto bien, una vez instalada la aplicación la vamos a abrir y vamos a ver que es lo que nos ofrece si vamos a bajarle un poco el volumen y como vemos es una aplicación muy cuidada en cuanto a sus gráficos y nos ofrece para que os hagáis una idea o sea más o menos similar a las aplicaciones o sea a los juegos running como Subway Surfers más o menos vamos a darle a jugar y primero vamos a jugar el tutorial que nos explica como funciona todo como veis los gráficos son muy buenos y ahora estamos metidos en el tutorial que nos explica la manera de jugar desplazarse desliza el dedo sobre tu vehículo para cambiar de carril tal y como en Subway Surfers por ejemplo vamos a ir recogiendo todas las monedas y esquivando los vehículos y los obstáculos que salen a nuestro alrededor desplazarse si deslizas dos dedos a la vez te moverás dos carriles pues vamos a probarlo como veis deslizamos con dos dedos y automóvicamente se va a dos carriles disparar selecciona el arma de la esquina inferior derecha clicamos en la esquina inferior derecha y ya tenemos el arma seleccionada ahora para disparar tan solo tenemos que seleccionar el objetivo que queramos disparar hay que ir rápido intentar recoger las monedas y vamos a disparar al camión tocando sobre el camión aquí parece que se me ha acabado el arma ahora nos sale una especie de duelo donde sería el enemigo final de la pantalla suponemos donde tenemos que ganar a ese enemigo o sea ganar el duelo podemos disparar al enemigo o embestir lateralmente para eliminarlo si tenemos arma pues podemos dispararle y si no pues podemos hacer de manera lateral ahora lo vais a ver vamos a seleccionar arma no tenemos cuidado que nos quema como veis si nos vamos y le damos de manera lateral le estamos haciendo daño aunque nosotros ya estamos humeantes ya nos ha eliminado como veis ahora podemos seguir el juego si tenemos berenjenas como veis tenemos disponibles entonces podemos seguir el juego vamos a ver si tengo arma le damos aquí aquí vamos a darle otra vez cuidado que nos da venga venga vamos a cargárnoslo la verdad es que es un juego muy entretenido tanto para mayores como para los más pequeños de la casa otra vez nos acaban de eliminar y ahora lógicamente nos pide tres berenjenas cada vez nos va a pedir más lo acabamos de eliminar tenemos arma seleccionada con tres bombas disponibles que esto la tendríamos que guardar para cuando estamos más apurados y bien esto es en sí lo que nos ofrece el juego lógicamente iremos avanzando de niveles e irá costando irá o sea aumentando la dificultad del juego así como podremos conseguir nuevas armas y conseguir nuevos desbloqueos todo ello de manera gratuita lo único que cuentan los pagos estos in-app es para ir consiguiendo las cosas más rápidamente o comprar mejoras sin esperar a conseguirlas mediante la consecución o sea mediante conseguir monedas es una especie de ir más rápido consiguiendo cosas aunque ya os digo que hay que tener mucho cuidado porque los pagos in-app no son una tontería ya que van desde los 1,79 euros el pago más más sencillo digamos el más económico a los 17,99 euros el pago más caro bien como veis es una aplicación muy guapa que a nuestros hijos le va a encantar y a nosotros nos va a fascinar veis ahora nos pone que no tenemos suficientes berenjenas y que si queremos conseguir más está conectando con la tienda nos vuelve a avisar y vamos a esperar a ver que nos dice o cuánto costaría conseguir nuevos logros o sea nuevas berenjenas para poder ir continuando parece que tarda un poco está conectando con la tienda nos avisa que esperemos y vamos a ver si nos sale el pago in-app o sea las compras in-app y como veis aquí podemos comprar 10.000 monedas por 1,79 euros 30.000 2,69 70.000 por 5,99 euros y así iremos subiendo por ejemplo 500.000 monedas por 17,99 euros que sería el más caro esto ya os digo que es esencial si vais a dejarle el terminal a cualquier persona a nuestro hijo por ejemplo que tengamos habilitado la contraseña para las compras porque si no nos podemos llevar un disgusto vamos a poner rendirnos y nos va a dar la puntuación conseguida así como las monedas conseguidas como veis los gráficos y todo está muy logrado y aquí vemos como nos da una puntuación y podemos seguir aquí podríamos cambiar a la moto trucada que está bloqueada y necesitaríamos por ejemplo tener el nivel 2 para desbloquear o podemos desbloquear con 7 berenjenas como veis aquí vamos consiguiendo vehículos todos ellos necesitan de berenjenas o de ir desbloqueando logros ya os digo que es una aplicación muy entretenida y os recomiendo mucho que os la instaléis ya que vais a pasar unos momentos muy divertidos espero les guste esta nueva sección y os suscribáis al canal para no perder detalle de todos los juegos que vamos a ir incluyendo para que lo vayáis viendo como funcionan y que es lo que en realidad nos ofrecen y y y y y y